Una receta súper sencilla, también económica. Tenemos y vamos a hacer guiso o ají de fideo, como ustedes quieran llamarlo. ¡Delicioso! ¿Qué son los ingredientes, Dani? Bueno, tenemos por este lado fideo. Tengo cebolla, tengo apio. Puedes ocupar cualquier tipo de verdura que tú desees. Ya, que tengas en la heladera, carote. Lo que tú seas un poco más creativo. Vamos a mencionarlos, pero de todos modos, una por una. Ahí tenemos fideo. Este, ¿no ves? Exactamente, cualquier tipo de fideo. ¿Este qué es? Es perejil. Perejil. Exactamente, apio. Apio. Saldito. Aquí el ajícito que lo vas a enseñar a hacer, ¿no? Exactamente. Cebolla. Exacto. Caldito de carne. Fondo, puedes ocupar de costilla, puedes ocupar de pollo. Si no lo haces, entonces ya puedes encontrar un concentrado. Pimentón. Seguido de eso tenemos pimentón. Acá tengo orégano, bastante orégano, porque tiene bastante sabor. Y luego tengo zanahoria, ardejas, cebollín que tenía mal parqueo, que también me sirve. Acá estoy ocupando este ingrediente, Sofía, que tengo tocino. Que le puede echar un tocilito para darle. También puedes agregarle chorizo, salchicha. Yo luego también aquí tengo lomo de cerdo. Y la papilla de infaltado. Puede ser con carne. Generalmente lo comemos con carne de res. Exactamente. Y hoy lo vas a hacer con carne de cerdo. Con carne de cerdo. Mostra que se puede hacer también. Perfecto. ¿Cuál es el primer paso? El primer paso. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Primero vamos a calentar un poquito de aceite. Ajá. Voy a calentar por este lado abundante aceite para que yo pueda empezar a freír el fideo. Hay que tostarlo antes, ¿no ves? Exactamente. Pero no hay que tostarlo mucho. No mucho. Porque si nosotros vamos a tener ese color oscuro, cafecito, entonces tiende a volverse negro cuando lo vas a dejar reposando, cuando ocurre el aceite. Quedan manchaditos, sí. Pero eso es dañino para la salud. Ay, ay, ay. Y ya nos provoca gastritis. Entonces hay que tratar solamente de sellarlo. Dale un golpe de calor y ya. Ya. Vamos a agregar por este lado cebolla. Mientras va caramelizando la cebollita, nosotros vamos ahí sufriendo. Empezamos a picar el corte que tú desees. Ya. Puedes cortar en cubitos larguitos, como tú desees. Ya. Les comento que ya está picadito el cerdo. Yo lo estoy picando en cubitos grandes, me van a decir, pero ¿por qué tan grande? Porque este, el chancho, ya, la carne de cerdo, tiende a que se encoja, ya, entonces se va a ver muy chiquito. Los mismos tamaños que estoy cortando de acá, son esos tamaños. Y vio cómo redució bastante. Y quiero mostrar cómo quedó el fideo después de tostarlo. Miren. Ahí está. A ese punto tiene que quedar tostadito el fideo. No muy café porque nos puede hacer daño a la salud, ya, porque aparte es una harina, es como si fuera que lo estuvieras quemando un pan y obviamente te va a hacer daño, ¿no? Ya. Entonces ahí está. Ahora agregamos la carnecita, bastante carnecita. Ahí está. Empezamos a saltear un poquito. Ahí no le has echado nada al chanchito todavía. Nada, todavía nada. Solamente vamos a darle un golpe de calor a todas las verduritas. Le doy un golpe de calor a esto por este lado, como hice primerito. La cebollita. La cebollita, lo que ahora me dice. ¿Solo era cebollita ahí o era con ajo? ¿Perdón? ¿Solo era cebolla o cebolla ya? Eran dos dientecitos de ajo más. Ah, ya. Cebolla y ajo. Ahí está. Y ahora empezamos a mezclar todo junto. Ya. Seguido a eso que vamos a agregar, vamos a agregarle cebollín, porque también le va a dar un poquito de sabor y también le va a aportar color. Ahí le echaste el perejil, ¿no? No, todavía no. ¿Qué hierbita le echaste? Ahí que estoy viendo un verde. Ahí le estoy poniendo cebollín, pimentón, zanahoria. Cebollín, pimentón, zanahoria. Ahora le vamos a agregar apio. Yo ocupo bastante el tallo del apio, ¿ya? Le aporta bastante sabor y aparte tiene bastantes propiedades. Eso. Tiene bastante de este. Es que me voy a la base. Todo este aquí, citos. Cosos. Ahí está. Y tiene bastantes propiedades, entonces ocupo bastante el tallo del apio. Ya. Seguido de eso voy a poner el ají. ¿Qué es lo que hice con el ají? Lo puse a fuego directo para que empezarlo a brasear o casparar, como decimos en La Paz, para que tenga un poco de sabor ahumado. O si le sentiste en el sabor ahumadito, como si fuera que estuviera hecho a leña, ¿cierto? Y pensé que era por el tocino nomás, no, tiene que ver el ají también. No, 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 te comento que es por el ají. Y después de que lo caspeas así en el fuego, ahí le sacas las semillitas y a licuarlo. Y a licuarlo, o si no, albatán. O albatán. Exactamente. Ahí está, lo empezamos para acá. Lo licuas así con un poquito de agua ya, ¿listo? Un poquito de agua, nada más. ¿Qué no hay que echarle nada más? Tiene que tener bastante cuerpo. Ajá. ¿Es que se le echa sal, algo se le echa? No, nada, nada. Nada, todavía nada. Acá todavía ni siquiera vamos a condimentar. Ya vamos a darle primerito un golpe de calor a todas estas verduritas. Ya. Seguido a eso. La arveja la ponemos en el último porque necesito que la arveja se note en mi plato, no que se deshaga, ¿ya? Porque lamentablemente cuando la arveja pasa de color, digo, pasa de cocción, se vuelve un color cafecito, ¿ya? Vamos a agregarle un poquito de perejil para que tenga también aporte sabor y esto vamos a reservarlo para que tenga al final una decoración. Ahí voy a agregar el tocino, el tocino obviamente que le va a aportar un poco de sabor. Ahora voy a agregar las papitas, en cuatro, en seis, como tú deseas, están así medio cortadas así, de esta manera, ¿ya? Yo lo estoy poniendo en agua porque si yo lo voy a dejar así, sin agua, empieza a encerrarse, empieza a cambiar de color. Sí, su agüita. Exactamente. Porque su agua es para el puré. Exactamente. Ahí está, lo dejamos cocinar por unos dos minutitos más, agregamos el fideo, tu fondito y ya está tu hizo de fideo, te olvidas unos 20 minutos porque ya va a estar el fideo cocina bastante rápido, la papa también, la papa te va a ayudar a aportar bastante espesor. Espesor, ¿no? Y el ají también le va a dar la gloria. Y entonces el fideo ya sería lo último. A lo último. Porque ya está tostadito, todo lo último. Claro, porque el fideo demora cinco minutos de cocción y ya está, para que tenga también un punto al dente, no tiene que pasarse de cocción porque obviamente si no va a ser un puré. Ya. Ahí voy a agregar sal. Ahí recién la sal. Ajá. Después obviamente vamos a ratificar sabor. Voy a agregar poquito de comino, no soy tan amante al comino, entonces vamos a agregar poquito. O sea que no es necesario echarle así el líquido, el caldo, el fondo, le puedes echar los cubitos directamente. Exactamente, si en todo caso vos tenés la opción de hacer un fondo, ya digamos con una, pues sé yo, con unos huecitos de pollo, con unos huecitos ahí mal parqueados que tenés, también. Ahora hay que dejarlo un tiempo. Sí, dejamos cocinando un poquito para que empiecen a botar sus sabores y después agregamos agüita y al fideo y cinco minutitos, hasta luego. Ahí está, te comento que ya terminó su cocción, está súper súper deli deli.